Siga los tips para ser un teletrabajador estrella. Incrementa tu productividad, salud y calidad de vida. Tip 1. Divide tu semana en objetivos. Coordina con tu jefe las actividades que contribuirán al cumplimiento de las metas. Gestiona tu tiempo, ten un horario y cumple con los objetivos establecidos. Sea un teletrabajador estrella.